Bueno, no pienso que no hay ninguna palabra que compartimos, sino que simplemente no hay nada que invitar, entonces, pero Dios nos va a dar cuenta de que no hay nada, entonces, no hay ninguna palabra que compartimos, no hay nada que compartimos. Compartimos en la segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5 al 15. Este pasaje bíblico es muy interesante para hablar, pero no hay nada que entender. La verdad es que muchas veces no entienden nada, sino que Dios nos va a dar cuenta de 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 que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, misericordioso Señor, Dios mío, en esta mañana te pido, Señor, una vez más, te ruego, Señor, para que usted bendiga esta palabra, que esta palabra sea medicina para para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, que esta palabra llegue en el corazón. Señor, te ruego que esta palabra pueda, Señor, levantar al que está caído. Si alguien está enfermo, espiritualmente su alma, su corazón, a través de esta palabra, Señor, pueda liberarse y levantarse y poder seguir adelante en fe, con ánimo y buscando tu presencia. Amado Señor, en este momento, Dios mío, te pido que tu Santo Espíritu esté hablando a través de mí en este lugar y te damos gracias, Señor, una vez más, todo sea para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que taita Diospa palabra segunda de crónicas, capítulo 26, versículo 5, vikashna nishpa, vijachin. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y persistió en buscar a Dios. Esa palabra que está diciendo, en buscar a Dios, le subrayé ahí, esa palabra vamos entendiendo. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es interesante la palabra que está hoy hablando. Dice que, está hablando del rey Usías. Usías cuando busca a Dios en el tiempo donde el profeta Zacarías estaba con él, es allí donde vienen visiones, es allí donde viene palabra del Señor. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes y contra los Amonitas, verso 8, y dieron los Amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso ¿Quién le dio ese poder para que este hombre sea famoso? Dios, nuestro Padre Dios, verso 15, saltemos a verso 15 E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baloartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso dice la palabra de Dios Aquí dice que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente ¿Quién fue el que ayudó maravillosamente para que este hombre de Dios sea poderoso? Nuestro Dios Quiero decirle en esta mañana Usías ya no existe Usías murió hace siglos, años Pero Dios, el Dios de Usías está hoy con nosotros y por lo tanto nuestro Dios cuando buscamos su presencia nos puede bendecir. Aquí dice que Dios se levantó perdón, Usías se levantó fuertemente Aquí dice que Usías se levantó altamente poderoso, dice aquí el verso 18 Y su fama extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso Así está diciendo, pero ¿cuál fue el secreto para que sucediese todas estas cosas? El secreto está en el versículo 5 Y persistió en buscar a Dios Persistió Él comenzó a buscar intensamente a Dios Por eso es que el Señor comenzó a obrar en gran manera De la misma manera hoy Si usted y yo buscamos a Dios Como Usías buscó De la misma manera buscamos a Dios El Señor Si nos puede bendecir A usted y a mí Amén Es una bendición para cada cristiano Buscar y conocer a Dios Y caminar con Él diariamente Es una bendición Es una bendición conocer a Dios Es una bendición caminar con Él Es una bendición diariamente relacionar con Él Y buscar a Él Es una bendición hermanos Es tiempo de que busquemos al Señor Es tiempo de que levantemos No, de que buscamos los filtracos Y no, de que Unidos Todavía de los giros Y mármol Nos教emos La del tiempo Pero la del tiempo Que nos cuenta Basicamente En las cinco Tu miras Pero La de oh Hasta busa, hasta honda, vamos a recorrer a este oraspe Entonces, máscana jorga hatsuta, ¿no es cierto? Chay tapas, ya le chasna, chasna maré máscana Gashkanchi, taita diustaga, chay karembas, konangarembas yuya iwan Konangarembas hatta ressa, konangarembas taita diusta Mañana marikane, taita diusta mascana marikane Yuyong mar hatta respa, hasta ongaren Espiritualmente crece na kashkanchi waikikuna panikuna Konan tiempo konaka, shinji tiempo konakan, jakki tiempo konakan Duro tiempo konakam, ya le nahonche waikikukuna panikukuna Pero, dius pa palabra, parlan, kashna tiempo konake Yanga, quieto, comodado, conformista, na causa na ganche Sino que, dius tamaskana ganche Masha, rei, usias mascarca, y chasna mascapika Taita diuska, ninanda, mikai runata ka, ayuda shikanga nin Y chasna zata, nyukanchi pikunan, timpukuna pipas Pasanazakan, waikikukuna panikukuna Bueno, le he titulado este tema maravilloso Tan interesante, tan poderoso Buscar a Dios trae sus beneficios Para Dios trae sus beneficios Ese es el tema que quiero tratar en este momento Vamos escuchando, vamos aprendiendo Buscar al Señor significa Buscar su presencia Eso significa, quizá usted está preguntando ¿Qué significará buscar a Dios? Buscar al Señor significa Buscar su presencia Encontrar con Él Y eso no se hace cada domingo Eso no se hace cada vez que yo tenga tiempo Eso no se hace cada vez que Que hay un programa en la iglesia Eso no se hace Esto se hace diariamente Diariamente tenemos que sacar tiempo Diariamente tengo que tener en mi corazón Ese anhelo, esa hambre de estar en la presencia de Dios Ese hambre de encontrar con Él Eso significa buscar a Dios Y por causa de esas cosas Es que Dios hace cosas maravillas Miren lo que dice aquí Cuando buscamos a Dios Siempre lo vamos a encontrar Cuando buscamos a Dios Siempre lo vamos a encontrar Es importante buscar al Señor Antes de hacer nuestras actividades diarias Es importante, amados hermanos Es importante buscar a Dios Antes de cualquier cosa Antes de que salga el sol Antes que comience el día Antes que yo haga cualquier cosa Antes que Antes de que Con la ayuda de Dios Será de bendición Por ejemplo si estoy viajando De pronto quizás Ya hay plan Plan de Por ejemplo De accidentes Un ejemplo Hablemos Por causa de estar en la presencia de Dios Todos sus accidentes Y todos sus accidentes Puede cancelar Puede anular ¿Por qué? Porque Él me va a guiar Él Él lo sabe Y Él me va a guiar Por eso de Autonomio Capítulo 4 Verso 29 Dice Sin embargo Desde allí buscarán nuevamente Al Señor su Dios Y si lo buscan con todo el corazón Y con todo el alma Lo encontrarán Lo encontrarán Dice la palabra de Dios Cuando buscamos a Dios Siempre encontraremos El problema es que muchas veces No buscamos a Dios Es el problema Por eso Dios no manifiesta Por eso Dios no revela Sinacán Isaías capítulo 55 Verso 6 Miren lo que dice La palabra de Dios Dice la palabra de Dios Busquen al Señor Mientras puedan encontrarlo Llámenlo ahora Mientras está cerca Aquí está diciendo Busquen al Señor Mientras puedan encontrarlo Ahora que usted está viendo Es una oportunidad Porque Dios está hablando Es una oportunidad Es una oportunidad Siempre Eso está bien Pero haz algo que no ha hecho De pronto quizás Media hora Te comunicaré De pronto quizás Una hora Te comunicaré Ama una hora Los que buscaban a Dios Una hora Ya no busqué una hora Busqué dos, tres horas Diariamente Y verás Cómo Dios te habla Cómo Dios te revela Entonces Es tiempo de que busquemos Al Señor Porque dice Busquen al Señor Mientras puedan hallarlo Mientras puedan encontrarlo Es tiempo de que busquemos Al Señor Nuestro Dios Miren lo que dice Hay múltiples beneficios Cuando buscamos a Dios Hasta que Más Y no No De pronto Porque su testimonio y es maravilloso que como les decía múltiples beneficios cuando buscamos a Dios ¿cuáles son? quiero enseñarles seis puntos seis, hay más pero por cuestión de tiempo no puedo predicar un poco más largo quiero solamente seis enseñanzas dejarle ¿cuál es el número uno? al buscar a Dios somos prosperados al buscar a Dios somos ¿qué? prosperados ¿y dónde dice eso? segunda de crónicas capítulo 26 verso 5 ahí está diciendo y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová Él le prosperó dice la palabra de Dios otro texto habla en segunda de crónicas capítulo 31 verso 20 y 21 miren lo que dice aquí de esta manera hizo Ezequías en todo Judá ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios verso 21 en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios y de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado ahora aquí en este texto no está hablando de Ezequías ahora está hablando de otro rey también este hombre comenzó a buscar a Dios y cuando buscó a Dios dice que lo hizo de todo corazón y fue prosperado todo le fue bien ahora cuando hablo de la prosperidad no estoy hablando de volver multimillonario no estoy hablando de enriquecerse y ser rico no no estoy hablando de eso miren lo que dice aquí prosperar significa mejorar progresar triunfar avanzar la prosperidad no es sólo posiciones materiales la verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios la verdadera prosperidad es más más que material más que el dinero porque hay mucha gente que tiene mucho dinero viven más más pobre que un pobre hay mucha gente que tienen cosas materiales pero viven mal vacíos la prosperidad para nosotros espiritualmente es madurar espiritualmente es que cuando leo la palabra de Dios entiendo que vienen revelaciones mi Dios me forma mi carácter ya no soy la persona como de antes ahora soy diferente en Cristo Jesús la palabra de Dios segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice en Cristo somos nueva criatura un cristiano que está espiritualmente que está próspero es aquel que se ha levantado aquel que es usado por el Señor que ha levantado fuertemente en la palabra de Dios que ha estudiado la palabra que ha entendido la palabra que entiende la la el mundo espiritual las cosas de Dios que ama al Señor es edificado es maduro espiritualmente porque un cristiano que no es maduro viene una prueba cualquier cosa sale huyendo de la presencia de Dios y se regresa al mundo entonces un cristiano que está que está en la en la prosperidad este cristiano avanza porque avanza no solamente espiritualmente es así también es en la salud física mental emocional y bienestar del alma también nuestra salud si de pronto estaba enfermo el Señor lo sana si el hogar está mal hay división hay discordia hay pleitos divisiones que humanamente la única solución es separar e ir lejos de su familia abandonar y resulta que esa pareja cuando está con Dios se restaura porque se restaura porque Dios da esa capacidad de perdonar amar hasta los enemigos eso es lo que pasa y cuál es el beneficio número dos cuando buscamos al Señor dos nos relacionamos más íntima con Dios nos relacionamos más íntima con Dios más cuando usted y yo buscamos a Dios comenzamos a relacionar más con Él comenzamos a entender más de Él mire lo que dice Proverbios capítulo 8 verso 17 yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan aquí el texto no está diciendo yo amo a todo el mundo está diciendo yo amo a los que me aman y luego dice y me hallan los que temprano me buscan o sea quiere decir que cuando alguien comienza a buscar a Dios quiere decir que cuando alguien comienza a tener ese hambre esa sed de Dios hermanos comienza a relacionar más íntimamente con el Señor es algo que a veces conocemos a alguien una persona cuando llegamos a conocer más y llevamos bien ¿qué pasa? tiempo después es como una familia yo he tenido muchos amigos en diferentes partes antes de conocer a Dios he tenido muchos amigos que llegaba ellos me ayudaban abrían su casa ellos ayudaban en el trabajo y así he tenido ¿por qué? porque hemos sido amigos buenos hemos llevado algo así sucede al principio casi la respuesta no viene al principio casi no entiendo pero busco busco cada día saco tiempo para estar con Él al principio a veces veo la Biblia casi no entiendo pero después llega un tiempo ahí es lo que siempre sé decir humanamente bueno voy a sacar media hora para estar con el Señor y resulta que cuando entro en la presencia de Dios veo el reloj no ha sido media hora ha pasado dos horas tres horas porque cuando Dios habla es maravilloso por eso la palabra de Dios dice deleítete en Jehová así dice la palabra de Dios entonces nos relacionamos más con Él en el libro de Jeremías también habla capítulo 29 verso 13 dice cuando ustedes me busquen me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón está diciendo el texto cuando ustedes me busquen me encontrarán cuando ustedes me busquen o sea cuando comenzamos a buscar a Dios entonces vamos a tener una relación más íntima con Dios así sucede hermanos ¿cuál es el tres? nos recompensa hay recompensa cuando usted y yo buscamos al Señor hay recompensa cuando sacamos tiempo hay recompensa cuando usted madruga cuando usted levanta cuando usted saca tiempo para estar con Él dejando de muchas cosas hay recompensa por eso es importante hermanos usted tiene que tener tiene que tener un tiempo devocional todos los días un tiempo donde donde usted va a estar con Dios y ese tiempo tiene que estar tiempo calculado de que no va a estar yendo a trabajar tampoco va a estar yendo a la cocina para preparar el alimento no un tiempo donde nadie me fastidie un tiempo donde nadie pueda interrumpir usted y Dios eso es lo que usted tiene que saber ahí cuando hacemos todas estas cosas hermanos viene recompensa por eso Hebreos capítulo 11 verso 6 dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Él recompensa dice la palabra a los que buscamos hay una recompensa hay una bendición cuando usted y yo buscamos al Señor así es hermanos cuál es el cuatro buscar a Dios trae paz a nuestra vida buscar a Dios trae paz a nuestra vida sabe por qué hay discordia sabe por qué hay malestar cosas malas en el hogar cosa que el hijo está mal el esposo está mal la esposa está mal todo el mundo está mal no hay paz en el hogar sabe por qué pasa eso porque no buscamos a Dios y cuando no buscamos a Dios hermanos viene el diablo con todo para atacarnos la biblia dice que el diablo es como león rugiente y anda buscando a quien devorar en otra versión esa palabra que está en primera de Pedro capítulo 5 8 esa palabra que está diciendo cuando buscamos diferentes traducciones eso nos hace entender que el diablo está buscando a quien destruir a quien destruir imagínese cuando no hay la presencia de Dios viene el diablo y le ataca y le prueba y viene el diablo hasta le tienta para que usted caiga en el pecado no hay reverencia no hay respeto no hay temor eso es lo que sucede pero cuando tenemos una vida devocional con Dios cuando usted y yo buscamos a Dios hermanos las cosas cambian por eso segunda de crónicas capítulo 14 verso 7 miren lo que dice aquí Asa le dijo a la gente de Judá aquí ya no es Usías ya no es ni tampoco Ezequías aquí está hablando otro hombre el rey Asa este hombre está diciendo a la gente de Judá construíamos y fortifiquemos ciudades con murallas torres puertas y barras la tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio hermanos este punto es maravilloso hace años atrás yo vivía mal en mi hogar pero el día que busqué a Dios el día que comencé a buscar a Dios el día que comencé a encontrar con Él hermanos la paz vino a mi hogar gracias al Señor Dios tuvo misericordia de mí por eso en el libro de Job capítulo 22 versículo 21 dice vuelve ahora en Él vuelve ahora en amistad con Él y tendrá paz y por ello te vendrá bien vuelve ahora en amistad con Él vuelve ahora en amistad con Él eso se hace buscando sacando tiempo y por causa de eso dice y tendrá paz y por ello te vendrá bien miren mis hermanos cuando Dios visita cuando Dios está en el hogar cuando Dios está en el centro de matrimonio hermanos no sale de nuestra boca de separar y terminar al contrario sale palabras de amor de edificante sale palabras que viene fluye del Espíritu Santo ¿por qué? porque Dios habita porque Dios el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros pero por causa de alejarnos de Dios por causa del descuido de no buscar a Dios muchas veces no sacamos tiempo para estar con Él entonces por eso es que viene cosas malas en nuestras vidas pero hágalo lo que estoy enseñando estos estos puntos que estoy dando hágalo para que usted mismo experimente el 5 ¿cuál es el punto 5? Él nos da alegría y felicidad hermanos cuando buscamos a Dios no solamente viene paz también viene felicidad viene alegría antes de conocer a Dios yo lloraba de la ira de lo que estaba pasando mal con mi esposa antes de conocer a Dios pero desde el día que he conocido a Dios he llorado delante de Dios de la alegría de la felicidad cosa que Dios hace cuando estoy mal cuando necesito comunico con Él estoy hablando estoy en oración y viene la palabra palabra de Dios viene palabra de aliento viene una palabra poderosa de parte de Dios y parte el alma llega en el alma en el corazón y luego qué es lo que se siente se siente bonito paz felicidad y uno se llora por alegría todo lo que oramos todo lo que clamamos el Señor ha escuchado pero llega un tiempo donde viene la respuesta y cuando llega la respuesta qué es lo que hemos hecho hemos llorado de felicidad de la alegría por eso en el libro de Salmo 126 versículo 5 dice los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría o sea todo lo que hemos estado en comunión con Dios en las oraciones que muchas veces nos han pasado hemos estado orando hora a hora a veces pensamos que Dios no nos ha escuchado pero en verdad Dios ha escuchado pero la respuesta viene a su tiempo y cuando viene qué pasa nos sentimos maravilloso maravillosamente feliz contento y uno se llora de la alegría no de tristeza por eso el punto 5 es y cuando buscamos a Dios Él nos da alegría y felicidad por eso la palabra está escrita en el libro de Salmos capítulo 5 105 perdón verso 3 gloriaos en su santo nombre alegrense alegrese el corazón de los que buscan a Jehová gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a Jehová o sea cuando usted y yo buscamos hay alegría hay gozo cuando usted y yo buscamos cada vez que yo voy a la presencia de Dios Dios me sorprende hablando la palabra de Dios a veces tengo sueño y en el sueño Dios me revela y luego estoy ahí en la presencia de Dios confirma en la palabra digo wow Señor esto es lo que yo soñé y a veces Dios mío es maravilloso no sé si me dejo entender usted tiene que buscar a Dios para que pueda entender lo que estoy diciendo Salmos capítulo 70 verso 4 dice pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen que los que aman tu salvación digan siempre sea Dios exaltado pero todos los que te buscan se alegren en ti así dice la palabra de Dios todos los que buscan a Dios todos los que busquemos al Señor es alegría por más situación difícil que estemos pasando por más prueba que estemos pasando hermanos el Espíritu Santo nos consuela el Espíritu Santo cambia esa tristeza se quita y viene gozo alegría a pesar de que estoy pasando entonces por eso que mucha gente se limpia lágrimas pero Señor voy a salir adelante voy a salir adelante porque porque viene el consuelo del Espíritu Santo entonces por eso como dice la palabra de Dios busquemos para que todas estas cosas que está diciendo la palabra del Señor de efecto en nuestras vidas como le decía en la mañana en la transmisión de Otavalo Osías ya no existe el rey Asa ya no existe Ezequías ya no existe usted y yo existimos y también nuestro amado Padre Celestial está con usted está aquí también con nosotros y por lo tanto podemos gozarnos en la presencia de Dios punto 6 para terminar Él nos da seguridad no solamente no solamente estamos alegres también da seguridad con Él estamos seguros Él nos protege Él nos guía Él nos ayuda no sé si a usted le ha a usted le ha pasado cuando usted está llorando por una situación terrible que está pasando y ahí con un esfuerzo clama a Dios y de repente algo sucede de repente quita esas tristezas que hay dentro de nosotros y viene la confianza en Dios por eso la gente dice con la ayuda de Dios voy a salir adelante así sabe ser entonces ¿por qué? porque tenemos la seguridad en Él seguridad en Él Salmos 27 verso 4 miren lo que dice aquí una cosa he demandado a Jehová esta buscare que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida ¿por qué el salmista diciendo el salmista David está diciendo una cosa he demandado en otra versión una cosa solo una cosa yo he pedido a Dios pero que esta buscare que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida ¿por qué escribió este salmo? porque David siempre refugiaba en la presencia de Dios cuando usted investiga la vida de David el hombre era guerrero tenía guerra por todo lado pero él se refugiaba en la presencia de Dios por eso es que él entendía esto escribe este salmo porque en la presencia de Dios cuando buscaba había seguridad en él por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 verso 13 también él escribe que Dios quien nos da seguridad los llene de alegría que les dé la paz que trae el confiar en él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza este hombre de Dios sabía este hombre dice la Biblia que casi le matan le apedrearon la gente pensaron que murió pero no murió porque Dios estaba con él en alta mar el barco se hundió y ellos pues comenzaron a nadar y ahí y el Señor también lo rescata ya cuando están afuera estuvieron ahí prendiendo el fuego y viene serpiente le muerde en la mano y todo el mundo pensaron que va va a morir y el hombre de Dios tranquilamente siguió vivo ahí entonces la gente todo el mundo pensaba que a qué momento se va a caer porque la víbora le picó pero el veneno no pasó nada por eso en el libro de Marcos capítulo 16 verso 17 dice estas señales acompañarán a los que creen mi nombre echarán fuera demonios y dice si vivieren cosas venenosas no le pasará nada dice la palabra de Dios claro desde luego de pronto accidentalmente si llegáramos a tomar algún veneno no va a pasar nada si estoy en la presencia de Dios por eso que la pandemia todos los que nosotros confiamos en Dios y se acuerda no sé si usted confió a Dios y a usted no le tocó pero a los vecinos o a alguien que estaba sin Dios lo tocó y así sucedió así que mis hermanos hoy es el tiempo de buscar a Dios tú y yo cuando buscamos a Dios no es solamente la teología aprender de memoria saber la palabra de Dios con eso basta no mis hermanos así como nosotros preparamos una sopa ponemos en una olla agua de ahí toca poner ingredientes toca poner sal toca poner papa toca poner carne toca poner cebolla y luego la sopa comienza comienza a saborear algo así es la enseñanza que Dios nos da es importante es importante leer la Biblia pero no se trata solamente de leer la Biblia también es buscar a Dios también es orar cuando cuando hablo de buscar a Dios estoy hablando de orar estoy hablando de congregar continuamente estoy hablando de ayunar estoy hablando de vigiliar estoy hablando de madrugar todas esas cosas cuando hace es como como una sopa que está lleno ahí con ingredientes y la sopa sale rico algo así es espiritualmente mire cuando yo vine de Colombia para levantar la iglesia mis pastores me enviaron entonces cuando llegué acá comencé a evangelizar por todo lado y Dios me llevaba en casa en casa me fui y la verdad es que tiempo después comencé de caerme comencé de caerme ya no buscaba como antes ya no tenía ese hambre esa sed de Dios pero leía la palabra de Dios yo leía la palabra de Dios tres a cuatro horas diariamente yo pensé con eso basta solo la palabra leía pero no madrugaba no ayunaba no vigiliaba no buscaba al Señor no sacaba tiempo para solo leía pero no sacaba tiempo para escuchar a Él entonces qué es lo que sucedía qué es lo que pasaba lastimosamente pasaron cosas desagradables pero el mismo Señor me levantó el mismo Señor me llevó a un ayuno de tres días seco a una montaña por acá y comenzó suceder cosas comenzó nuevamente como que mi alma mi espíritu como que fue avivada y luego comencé a buscar ahí comienza Dios nuevamente dar palabra nuevamente revelar nuevamente comenzó suceder milagros desde ese entonces comenzamos a buscar a buscar ahí funciona mis hermanos por eso es importante buscar a Dios es importante estudiar la Biblia pero también es importante buscar a Dios madrugar sacar tiempo ayunar todas todas esas cosas tienen que hacer tiene que estar congregando continuamente por eso es que también entendiendo eso venía a invitarle para que este el día viernes 19 sábado 20 el domingo perdón viernes 19 18 perdón viernes 18 el sábado 20 domingo el día viernes es 18 el día sábado es 19 el día domingo 20 ahí está bien entonces le estaba invitando bueno como le decía para conclusión que es lo que venía cuando buscábamos a Dios número uno al buscar a Dios somos prosperados número dos nos relacionamos más más íntimamente con Él número tres nos viene recompensa cuatro buscar a Dios trae paz a nuestras vidas Él nos da alegría y felicidad Él nos da seguridad eso es la enseñanza que Dios para esta mañana me dio les animo quiero orar por usted donde usted se encuentra donde quiera que se encuentre quiero orar por usted cierre sus ojos diga esta oración Señor Jesús perdóname en verdad no he sacado tiempo he sacado tiempo para todo pero menos a ti diga Señor Jesús en este momento perdóname Señor y ayúdame para levantar para buscar nuevamente Dios mío diga Señor Jesús en este momento te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor como mi Dios y como mi Salvador diga Señor Jesús escriba mi nombre en el libro de la vida te ruego que nunca lo borres Padre Santo oro por todos los hermanos que están abriendo la puerta de su corazón para aceptar como Dios como Señor y Salvador mi Señor salva levanta ayúdalos prospera su alma prospera su espíritu para que puedan conocer más a ti Dios mío te ruego Señor a todos los hermanos que siguen la transmisión donde quiera que se encuentre papá Dios alcánzalos que tu bendición sea derramado día y noche si están viajando en el viaje bendícelos si están trabajando en el trabajo bendice papá si hay problema en la familia Espíritu Santo hazlos entender y ayúdalos para que puedan reconciliarse Dios todo poderoso bendigo Señor a todos los hermanos bendigo Señor este lugar este radio bendigo papá Dios y siga bendiciendo cada día más que cada día Señor que usted abre los cielos cada predicador que llegue a este lugar Señor bendícelos úsalos de gran manera para la gloria de tu nombre yo bendigo Señor a mi hermana a mi hermano David mi hermana Adela Señor bendigo a su familia a su casa y esta emisora bendigo a todos los hermanos de cuerpo de Cristo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén 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 bendicenos 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 amén